Gang One, two It's el 40, motherfucker Back to the home, nigga Holy School Records No hay más nadie, jote puta Ando con un combo, monstruosa Ricky boy montando besas Desde Juan Plaza activa, ready pa' la guerra tiesa Botellas en la mesa Perico, mota y princesa Puro rap, to' la la laca Toda la vida, si no es under, no interesa Ando con un combo, monstruosa, Ricky boy montando besas Desde Juan Plaza activa, ready pa' la guerra tiesa Botellas en la mesa Perico, mota y princesa Puro rap, to' la la vida, si no es under, no interesa Soy to' leño, nigga Ni sapo ni maricón Pa' las buenas, pa' las malas y pa' las peores, varón Mis socios están activos No hay perdón pa' la traición Plomo para el que se pira y amor para la nación Mi vestido de rojo y mi bandana en 5 puntos Un beser pa' la cana y un guaro pa' los difuntos Un beso pa' suñales y un tale pa' su grupo Controlando la calle sin hacer nego en el mundo Si de la marín pa' arriba, manito Se vive hardcore y no porque yo lo diga Sino que lo dicen tantos En el mercado, habla guambra, dime cuantos Y por patos, acaban sin droga Sin plata y sin zapatos, nena Yo soy un bandido for eva Aprovechemos el tiempo mientras el combo No llega rubia de esta pa' otra rubia Que también está bien buena Hasta que acaba emborrachada en un cuarto de to' el juego Ando con un combo monstruoso Dricky boy montando besa Desde One Plaza Activo Ready pa' la guerra tiesa Botellas en la mesa Peri con mota y princesa Puro rap toda la vida Si no es donde no interesa Ando con un combo monstruoso Dricky boy montando besa Desde One Plaza Activo Ready pa' la guerra tiesa Botellas en la mesa Peri con mota y princesa Puro rap toda la vida Si no es donde no interesa A mí no me comparen que no busco competencia Y menos sin mi teoría podría cambiar toda la ciencia Pues mi conocimiento no es pa' cualquier mente necia Pues no me gradué no por bobos sino por inasistencia Pensando en mi vivencia, perdí mi adolescencia Y sé que habrá una penitencia y la espero con paciencia Marihuana mi anestesia, el R.A.P mi creencia Y desde Huambra acostumbrado a sacarle su pertenencia Tengo de rojo y mi bandana cinco puntos Un beso pa' la cana y un guapo pa' los difuntos Un beso pa' su ñales y un tale para su grupo Controlando la calle sin hacer nego en el mundo Encachinado y con un rostro pálido Un sonido clásico, vamos pa' la zona rapido Malacar toca en el parque jurásico La jeva quiere al bandido y su polvito mágico Ando con un combo monstruoso, Ricky Boy montando besa Desde Huambra se activa, ready pa' la guerra tiesa Botellas en la mesa, peri cuando estáis princesa Uno rap tola la vida, si no es under no interesa Ando con un combo monstruoso, Ricky Boy montando besa Desde Huambra se activa, ready pa' la guerra tiesa Botellas en la mesa, peri cuando estáis princesa Puro rap tola la vida, si no es under no interesa Ni bien llegando siento una pata en la espalda Más besos me resguarda, no queda nada más salva Otra motina se guarda, puede que mis cuerpos abran Y los que venían conmigo al monte lanzaron las nalgas Llegando siento una pata en la espalda, más besos me resguarda No queda nada más salva, otra motina se guarda Puede que mis cuerpos abran Y los que venían conmigo al monte botaron las nalgas Al monte botaron las nalgas Al monte botaron las nalgas La monster gun, motherfucker Freaky boy tola la vida, bitch Plata